El importante acto se realizó en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, allí el mandatario durante su discurso detalló el objetivo principal de este pacto. Muchos de los aspectos que se contemplan en este documento ya están establecidos por la ley, sin embargo, por diferentes razones no se han alcanzado su cumplimiento. Por tanto, uno de los objetivos de este pacto debe ser crear los mecanismos que garanticen su efectiva aplicación. Calificó este día como histórico para el país en materia de educación, pero sabe que aún queda mucho por hacer. Aprovechemos este encuentro histórico de cientos de voluntades a favor de las futuras generaciones. Que este pacto por la educación pueda ser aprovechado en cada escuela, en cada hogar y en cada empresa de la República Dominicana. Por eso pidió a todos los sectores unirse a la lucha por una mejor educación. Invitamos humildemente a todos los sectores a apropiarse de estas ideas, a enriquecerlas y contribuir con otras nuevas, para que al término de estas conversaciones tengamos el mejor pacto posible en nuestras manos. El presidente Danilo Medina reiteró la urgencia y necesidad de este pacto educativo. En tanto, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, resaltó que con el proceso de consulta que inician, buscan alcanzar un gran acuerdo nacional, sólido y duradero. Ariel García Helliger, Noticias 23.